Los trabajadores de la Secretaría de Cultura organizaron un festival, más de 20.000 personas se dieron cita ahí en el Festival Arde. Hubo talleres, ferias del libro, espectáculos, grandes figuras, y entre todos esos estuvo Elena Gorosita, nuestra compañera, que juntó este material que compartimos a continuación. Estamos en Arde Festival Cultural, un festival para luchar por la reincorporación de los 248 trabajadoras y trabajadores que el secretario Zifeli dejó en la calle. Queremos la reincorporación de todos nosotros porque como se ve acá en el festival, somos trabajadores y queremos trabajar, sabemos hacer nuestras tareas. Y nosotros sabemos que detrás de todo esto se esconde un ataque ideológico, y es que quieren convertir a la cultura en el ocio de los privilegiados y que el pueblo no pueda acceder a ella. Y es por eso que hoy estamos acá juntando firmas, medio de manera simbólica para modernos, para contar qué es lo que está pasando, pero con un objetivo particular y es el de seguir visibilizando lo importante que es el INCA para nosotros, lo importante que es tener un instituto de cine que llegue a cada uno de los barrios con proyectos, con concursos, y nada, y exigir la reincorporación de todos los trabajadores despedidos. En el Ministerio de Justicia de la Nación tuvimos más de 500 despidos. El miércoles nos encontramos con los edificios y las dependencias del ministerio completamente vallados y con la policía con listados, donde nos decían si podíamos o no podíamos pasar en función de si estábamos o no despedidos. Y ahí los compañeros y las compañeras se fueron enterando que habían perdido sus trabajos. Así que vinimos acá a acompañar a los compañeros justamente de cultura, que también están viviendo una situación similar. Actualmente a la orquesta El Campito asisten más de 100 chicas y chicos infantiles y adolescentes. La semana pasada despidieron a seis profes de la orquesta, yo soy la profe de violín, así mismo despidieron al profe de charango, de guitarra, de vientos. Bueno, desmembraron la orquesta, obviamente una orquesta no puede seguir. Así que bueno, hoy estamos acá, visibilizando la situación, haciendo fuerza para que consideren por los chicos, es un espacio que no es reemplazable. La orquesta de los barrios, no hay otro lugar de encuentro, ni siquiera aunque fueran al conservatorio, van a encontrar lo que se encuentra ahí, la familia que hacemos musicalmente. Hemos montado a pulmón este festival con artistas nacionales, con todos los ritmos habidos y por haber. Hay folclore, hay jazz, hay reggae, hay cumbia. Hubo actividades para los niños, estuvieron los raviolis en el escenario. Estuvimos todos bailando y además están todos los stands de librerías y todo el arte y la cultura a disposición. Somos los trabajadores de la cultura y vamos a defender el derecho de toda la población a poder acceder a políticas públicas que le permitan la dispersión, el arte y la cultura. No podemos seguir con acciones aisladas en cada instituto, en cada ministerio. Nos tenemos que unir todos los trabajadores, ocupados y desocupados, para dar la pelea. No podemos esperar a que la CGT ni la CTA se despierten de la siesta y lo tenemos que gestar nosotros. Es una asamblea abierta y nosotros, desde el Inca, la proponemos el próximo 8, lunes 8, en el Gomón. La semana siguiente vamos a estar en una asamblea general, acá en el CCK. El miércoles pasado nos cerraron las puertas, no nos dejaron hacer la asamblea. Así que volvemos este miércoles con una olla popular a la que están invitadas y invitados a seguir apoyándonos en esta pelea, que no es solo por 248 despidos, sino por los 15.000 trabajadores estatales nacionales y cada uno de nuestros puestos de trabajo. Les agradecemos por habernos acompañado y sepan que vamos a seguir necesitando de ustedes. El pueblo va a triunfar, será mejor. Qué lindo el cierre ahí con Bruno Arias, luchar, vencer, vamos a vencer. Bueno, ahí hay un comentario breve. Hay una presión sobre los representantes, las representaciones gremiales. Diciendo, bueno, ¿y la CGT? ¿Y dónde están? ¿Y esto? ¿Qué hacen? Yo, la verdad que las acciones más contundentes que he visto desde la institucionalidad en estos meses ha sido de parte del movimiento obrero. Después hay expresiones de resistencia como esta, que son indispensables. La verdad que uno encuentra movilizaciones, respuestas, paro. No se hacen las cosas de la noche a la mañana en el mundo gremial. No es tan sencillo mover toda esa estructura para que sea efectivo. Uno hace un espectáculo, una protesta en una plaza y sale un poco mejor, sale un poco peor. Pero es una cosa, puede pasar. Ahora, una actividad central convocada por la CGT. Imaginen ustedes un paro nacional convocado por la CGT, por las dos CTA, todo, y tiene una adhesión del 5% de la sociedad. Los trabajadores salen fortalecidos o salen debilitados de una situación así. Bueno, para que las medidas sean exitosas, necesitan ir acompañando los tiempos. Por supuesto que uno también desea que sean más prontas, más rápidas las medidas. Pero me parece que hay mucha demanda hacia las organizaciones gremiales y sindicales y muy poca demanda hacia la dirigencia política.